¡Suscríbete! El bueno palma para Nacha, para Luela, el vampiro castronomo, el moreno de los ojos rojos de la Ramos Villán, claro que sí, para los tres borrachos del campamento, 12 de octubre, para la pelusa y todos sus amigos de la Ramos Villán, no les tengas miedo, chingados, buenas hermanas, saludos para Blanca de parte de Tatita, con mucho amor, dice, para Ara, el coreano, el balín, Adriana, el tata y la banda de los monkeys, claro que sí. X, Griega y Sieta, quien desafía la dinastía Perea con la conga, no, podemos decir eso, de la banda Chiviconga para Hierbas y Capone, el solache fantasma es el Chípul y Mari, saludos a los dos mejores del remoto colombiano y la conga de parte de los hermanos Al Alcón, hoy presentes en esta noche, claro que sí. Ahí estamos. Somos para el bueno, el a Ramos Villán, siempre con los más fregones, la conga y el Canadá, para todos los rockers, para el rígido número uno de la colonia La Cruz, hoy es siempre la conga, para los amigos de sonido Sol Caribe. Amigos, para las personas, para las personas que nos preguntan que dónde trabajaremos el día de mañana, el día de mañana nos vamos a la colonia La Presa, el día domingo nos vamos a el salón La Jungla, allá en Ciudad Mesa, en Avenida Padinani, Avenida México. El día lunes, el día lunes estaremos trabajando allá en el Vergel, en la parada del Metro Vergel, la conga, Rolas y Cazador, el día lunes, el martes, bueno pues el martes trabajamos allá por Pachuca, el día miércoles, el día jueves y el día viernes nos vamos de vacaciones, todos los activos de la noche y su chile sonido a la conga, claro que sí, nos vamos de vacaciones a el bello puerto de Huastepec el día miércoles. Saludos a los pechugas, que sé dónde sé, lo seguiremos escuchando, claro que sí, de parte de los ocho compadres. Para el negro y el maguey, quiero mandar un saludo rapidito para Santos y los amigos de Santo Domingo, Coyoacán, allá los amigos del salón Arcoiris, apa nombrecito. ¡Vámonos rapidito! ¡Ah, pues sí, ya llegó Toño! Para Toño, vamos a mandar un saludo para Coqueto Junior y los ocho compadres. Queremos saludar a la nena que ya nos acompaña, por cierto, hoy para Toño, para todos los cantañas que hoy nos acompañan. ¡Vámonos rapidito, rapidito, a la manera y al compás, el gigante de la zona azul en México! Para ustedes, la presencia de los hermanos canos, Disco Movie en Canadá. Amigos, estamos de regreso en esta noche. Rápidamente vamos a mandar Algunos saludos que tenemos aquí Dice saludos al Chancla, al Choco Al Zamorita, al Maguila Al Lende de parte del Pelusa De la Flores Magón Dice no es magia ni brujería La conga es la pura chimonería de parte del Bueno Y el Chino Saludos a José, al Coqueto A Chicocha, al Vampiro Al Chabelo, al Pechugas, al Demonio, al Pelón Y José Luis de los Ocho Compadres, claro que sí Dible cañón y escopeta a la conga Al Chino y al Güero, se le respeta Claro que sí, hoy presentes Saludos para Edgar Queremos dar un saludo para Edgar Román De la 59, nos piden un rock and roll Para Roberto Cebollón El Chiquito y siempre el sonido de la conga Para los rockers de la Cruz Nos piden el tema del canto de los niños pobres Nos piden mucha música De sonido de la conga Vamos a hacer lo posible hasta donde el tiempo nos lo permita Claro que sí También queremos dedicar el tema siguiente Para todos los clubes de baile Que hoy, que hoy se han dado cine Nos piden un sol montuno Bueno, pues vamos a complacer a todos los clubes de baile Que hoy, hoy nos hemos delegado un poco de ellos Vamos a complacerlos con un tema clásico De lo que fue la música de sonido fascinación Ese tema se lo vamos a dedicar Para el Club Revelación de Cali Para Quetita Se lo vamos a dedicar Para el Club Puerto Rico Que hoy nos acompaña Hago Para el Club Puerto Rico El tema que nos dice La descarga el montuno Eso se lo vamos a dedicar Para el baile Claro que sí Para el baile Y sonido de la conga El tema que nos dice Descarga el montuno Para los clubes de baile esta noche Vamos a bailar Esa será la primera presentación De los clubes de baile Hoy presentes Vámonos Estos serán los cientos Y Alfredo Valveré Vámonos Para todos en la zapata vela Esta noche Para los verdugos de la colonia de Valgas Para los velones Oye como dice Este será toda la banda En los calvejas de esta noche De la Ramos Villar Oye los huevos Para los norianos Y el baril Adriana Arendtata Para Nadine Y la banda de los monjes Para las chiguelas Y el salvaje Un sol potulo Para los subs de baile Para el club de velación De Cali Esta noche Domingo 16 En Puerta Grande Para los tres borrachos El badino César chucho Para el baromero ¿Dónde está Titi? Para el Pepe Y el Grimby Para los perros Ya sabrán Tres al Titi Yo los invito Que venga Daniel Este será Carlos Y los ocho compadres Para David Y el balil Voy a encontrar Tres al Titi Este será el Coqueto Junior Escucha los huevos Este será el McKay Y para la hija de Trike Lara Para Nelly De Sonido Maracaibo Para mi hijada Nelly Este será el Club Puerto Rico Para los coreanos Y la banda de los monjes Para el chile y el vuelo Para los salvajes Y el galán de San Juan Oye siempre Sonido la coca Para el jamón Y su biscocho El pelo Los salvajes La coca Y el perla Estos fueron Se los dedico Para el Club Miami Esta noche Hoy nos acompaña La banda de la rata Colonia de Sil Esta noche Como dice Para la banda de los poquies Para Blanca De parte de Tatita Colpucho Oye los animales Barri Para Tito Agulleta A recogerse Este será el Alemán y el Gamala Para el sonido condominio de la FM Para Marina, Chiguelos y Salvajes Colonia de Balcates Para Club Puerto Rico Para la nena Vámonos La rima te caúlla La palestra Ese es un sol Esos serán los clubes de baile Oye con sonido la coca Vámonos Escucha los tambores Escucha los cueros Esos sabores Se los dedico Al Día del Rey del Castel En México Unidad San Juan de Aragón Este será el Roy Y los pelones En la colonia de Balcates Hoy y siempre Sonido la coca Para el maquill y el morro Para el Charro y sus hermanas El Charro y sus hermanas Como dice Valeficio en Chichotas Esos sabores se los dedico A la banda de los Gatayas Ramos Villani Para los tres compadres Balniche el pilón Para el Reyland Vámonos Para su novia de Charro Perder La salsa super estrella Para toda la banda cafecilla Que nos acompaña Desde el canal de San Juan Hoy y siempre Sonido la coca Vámonos ¿Ya vieron a qué tita? Ay mamacita Paquetita de Santa Julia Para el Club Puerto Rico Pollo déjame tragar corqueta A un casete Vaya media peinete Pusen a José a la entrada A José lo puso en la entrada A José lo puso en la entrada Hoy la acompaña Ella es la única que ha dado El paso en paso Queremos saludar hoy a Nacho Que ya nos acompaña Claro que sí Gracias